Noticia de última hora, continúa el fenómeno que está cambiando el mundo. Ayer fueron la Torre Eiffel del Empire State, hoy el Big Ben se ha convertido en el pequeño Ben. Ericsson afirma que no tiene nada que ver, pero fuentes cercanas apuntarán lanzamiento de su nuevo teléfono móvil. Ericsson GF788, tan pequeño que cambiará tu punto de vista.